Ya para terminar le vamos a dar un vendaje más o menos grandecito como para que después no nos van a pedir vendaje tras el vendaje Sin antes agradecerle a la administración municipal, al señor alcalde, a su gabinete por haber tenido esta noble causa con todos ustedes y aún con nuestra banda sinfónica del Huila haberla invitado para compartir con ustedes en esta tarde del domingo este concierto de música tropical en los 50 años de existencia que es como municipio, si es como municipio o desde que nació el corregimiento 50 años como municipio, ¿cierto? Hay un homenaje que le hace Jorge Villamil Cordobés a un cerro ubicado por ahí en los lados de Gigante Esa es la inspiración del compositor de las Américas como fue bautizado Jorge Villamil Cordobés Más de 300, más de 500 obras dejó para que orquestas, bandas, duetos, tríos, solistas la interpretaran y nosotros hoy queremos hacerles homenaje al maestro Jorge Villamil Cordobés con nuestra banda sinfónica del Huila dirigida por el maestro Pedro Duzán Salazar El Porro Matambo Banda sinfónica del Huila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!